Ciudad de México, AP y Notimex, en las últimas horas se fortaleció Guilla, que ya adquirió categoría de huracán, y gana fuerza rápidamente frente a la costa mexicana. Meteorólogos señalaron que podría convertirse en un ciclón de categoría 4 antes de tocar tierra en los próximos días a lo largo de un tramo de la costa entre Puerto Vallarta y Mazatlán. El vórtice se ubicaba a 390 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami indicó que Guilla podría convertirse en un huracán de categoría 3 o más el lunes en la mañana, y se acercaría a la costa en la noche del martes. La tormenta Vicente en tanto, la tormenta tropical Vicente parecía representar una amenaza menor en el sur mexicano. Los meteorólogos dijeron que podría acercarse a la costa central en el Pacífico el martes por la noche, subicada a 185 kilómetros al sureste de Puerto Ángel, Oaxaca, con vientos de 85 kilómetros por hora. El SMN lanza una alerta de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, Guilla mantendrá potencial de tormentas muy fuertes a puntuales intensas en estados del sur y occidente de México. En el aviso más reciente emitido por el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, alertó que la circulación de Guilla mantendrá potencial de tormentas puntuales intensas en Guerrero, puntuales muy fuertes en Michoacán y puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco y Colima. Además, consideró oleaje de 1 o 2 metros, con posible formación de trombas frente a las costas de Jalisco, Colima y Michoacán recomendó a la población en general extremar precauciones en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.